Música Hoy sigo aquí esperando Que la lluvia pare Para ver una vez más el sol renacer Y es que aquí mi amor Siento como muere Como se deshace con el agua gelada Esta esperanza de volver a ver Tus huellas, rastros y las rosas en tu piel Tus gestos, encantos y tus ojos al querer Siento que me rompe, que me vuelve papel Esta gran tormenta que pudiste detener Y es que ya no aguanto, ya no aguanto nada De este gran dolor que me quedo al creer Que contigo iba a ver la vida florecer Y es que ya no siento Ya no siento nada De este gran amor que me juraste alguna vez Que con la distancia se perdió la conexión Y tu interés Siento como arde Y escurre, que escurre tu olvido Como desvanezco, como alejas tus pasos Como se oscurece poco a poco la fe Y es que aunque respiro Ya no siento latidos Han disminuido cada día que pasa Junto a la esperanza de volver a ver Tus huellas, rastros y las rosas en tu piel Tus gestos, encantos y tus ojos al querer Siento que me rompe, que me vuelve papel Esta gran tormenta que pudiste detener Y es que ya no aguanto Ya no aguanto nada De este gran dolor que me quedo al creer Que contigo iba a ver la vida florecer Y es que ya no siento Ya no siento nada De este gran amor que me juraste alguna vez Que con la distancia se perdió la conexión Y tu interés De este gran amor que me USD minusc*** De este gran amor que me faisait Y tu interés De este gran amor ideas Y en este gran amor Ya noонов O sea, es que te guste Y nossa Un hermano